Algo que muchos han tratado, pero ahora solo Acquera ha logrado No hay manera de que puedas parar esto, como un corrido Acquera ha regresado con un nuevo sonido, empezar a hacer feria en manera de un rey Un juego muy avanzado para un güey, vivo mi vida y diario la reposo Un par de morros con viejas pero no esposo y me puedes hallar en la calle Cualquier tipo, gastando feria con mi equipo, parece que me hice padrote Mis bolsas no estimo, hasta cambié la moda que camino ¿Y piensas que soy falso? Pónteme de frente, te pongo estos puños en tus dientes Y no me juzgues a mi mundo, mi mundo es fijo Le acabo de dar feria a las jefas de mis hijos y aquí estoy elegible Y pa' las mujeres, primero cumplir con mis deberes ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy, todo este gran de amor ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy, todo este gran de amor Ha pasado mucho tiempo, mucho mucho tiempo Doy gracias que todo conquistado, no miento Pa' que seguir sufriendo por alguien Que feliz es solamente siendo infiel Si, esto es solo para aquellos locos peloteros Que saben cómo disfrutar de lo bueno Chicas, quieren detenerme a mí Y les duele verme siendo tan feliz Soy solo yo, nena, loco en billetes La única manera de subir como jueces Gracias a aquellas que saben tratar Mi presencia como la de un general Si, el juego de la vida nunca se me olvida Y mi estilo es puro como la bebida Extrañarme tal vez no es cuestión de insultar Es tristeza, vete en tu final ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy, todo este gran de amor ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy, todo este gran de amor Pa' que más decirte, mejor he de agradecer Y doy gracias porque tú me hiciste ver Tras de cada mentira que te pasé Despreciaste todo lo que pude hacer Desilusión para ti, lo que logré Yo soy hombre y esto no pararé No te pasa, el vato que conoces hoy se luce con la raza Manera de seguir en la masa Hasta el fin estoy bien No me pasó en la esquina Soy el mismo perro que salió de la neblina Y aquí hace ruido con la voz más alta A mí me sobra lo que te falta Haz lugar para mi primer vez Sin practicar Hacer tu mujer una buen fanática Y ahora que dije todo No hay comparado El movimiento de Acuip ha comenzado ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy, todo este gran de amor ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy, todo este gran de amor Por favor, el primer día Lo feliz que soy, todo este gran de amor ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo feliz que soy, todo este gran de amor Todo lo feliz que soy, todo este gran de amor Gracias por ver el video.